Medina de Peca Fuero Putalpa, Perú Guarapilli Charapa Moda Madrina, Lady Pestrallaza, Charapa, Pestrallaza Lle, Lle, Lle Padrana, Crema Chiracu, Lle Guarapa Iguala Charapa ¡Adiós! ¡Aplausos! ¡Adiós! 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 ¡Van a bailar ellozán! En esta noche a fin de semana dominicalx! A partir de momento, 10 soles la cerveza baja de precio... 20 minutos... ¡Federico! Y ese muchachito, esa es la difícil... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!